Ya podéis adivinarlo Verano del 2002 Dime dónde está el próximo whisky bar En esta ciudad Dime dónde están las chicas bailando En esta ciudad Dime dónde está el camino a la maneper Y no me digas nada más No me digas nada más Luna del balcón al mar Yo debo decirte adiós Y mi amor hasta mañana Yo debo beber whisky hasta el amanecer Luna del balcón al mar Yo debo decirte adiós Y un trozo de mi alma Se queda aquí pues yo ya tengo que marchar Llévame a bailar Hasta que no aguante más En esta ciudad Y llévame a escuchar La música, la caverna del jazz En esta ciudad En esta ciudad Llévame a despertar Junto a la orilla del mar Y no me digas nada más Y no me digas nada más No me digas nada más Luna del balcón al mar Yo debo decirte adiós Yo debo decirte adiós Y mi amor hasta mañana Yo voy a beber whisky hasta el amanecer Luna del balcón al mar Yo debo decirte adiós Y un trozo de mi alma Se queda aquí pues yo ya tengo que marchar Ah, 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 ah Y un trozo de mi alma No me digas nada más Yo voy a beber Gracias por ver el video.